Recuperamos ya la página deportiva en una jornada de estas atípicas, pero que no se nos da nada mal. No, no, la vez anterior la verdad es que cosechamos en dos triunfos, con partidos ligueros del Deportivo Guadalajara y también de la Zuqueca. Esta vez nos toca fundamentalmente copa y un amistoso, el del Deportivo Guadalajara. Y es que desde las 5 de la tarde, en el Pedro Escartil, se va a medir el conjunto que dirige Carlos Pérez Salbachúa frente a una selección de Castilla-La Mancha formada fundamentalmente por futbolistas de tercera división con la representación de dos jugadores de la Zuqueca. El Deportivo Guadalajara juega a las 5 de la tarde de este miércoles un partido amistoso en el Pedro Escartil contra la selección de Castilla-La Mancha. El encuentro medirá a nuestro representante de segunda B frente a una selección formada mayoritariamente por jugadores del grupo 18 de tercera división y que se está preparando para disputar el Campeonato de España, competición que en caso de ganar da derecho a jugar el torneo de selecciones regionales de la UEFA. La selección castellano-manchega la forman jugadores amateurs para los que la convocatoria les sirve además de escaparate. Como representantes provinciales, dos futbolistas de la Zuqueca, su goleador Esaú y el cancerbero Javi Alonso que tiene muy complicado el poder asistir al encuentro por motivos laborales. La entrada al partido es libre. En el Deportivo, por su parte, se toman la cita como un entrenamiento exigente que además les vale para seguir rodándose tras una atípica pretemporada. Yo le veo una parte buena, es que nosotros tenemos muchos jugadores que no están participando y que no han tenido 6-7 partidos de pretemporada. Les faltan minutos de juego y nos viene bien. Mañana se repartirán también los minutos, va a tener gente que ha jugado menos, más minutos. Vienen chicos del filial también. Y nos tiene que venir bien para muchos jugadores porque nosotros dependemos de la plantilla. Aquí no dependemos de 11 jugadores que están jugando ahora. Quien va a jugar dentro de 4-5 jornadas no lo sabemos y me gusta que a toda la gente que esté activa. El partido le valdrá también a Salvachúa para ir probando a varios jugadores de la cantera que esta semana están ejercitándose con el primer equipo. Han subido a entrenar Rey dos Espadas, que es el lateral derecho que está jugando habitualmente con el filial. Está Ballesteros y Pérez, que son centrales y medio centro. Gonzalo, que sube muchos días con nosotros a entrenar. Y Albarrán, otro delantero. Respecto a los tocados, el técnico del Deport podrá contar con Moyano y seguramente también con Joan Grasa. La gran incógnita si reaparecerá Prosi, que ayer ya se ejercitó con el resto de sus compañeros una vez superadas sus molestias de rodilla. Nos gustaría, dependiendo un poco de la recuperación, que pueda ir entrando, que es un partido bueno para él también. El amistoso entre el Deport y la selección de Castilla-La Mancha se disputará a las 5 de la tarde en el Pedro Escartín. Seguimos hablando de fútbol porque, como todos los miércoles, repasamos lo que dio de sí el partido ligero de las chicas del Dinamo femenino correspondiente a la segunda división. Y lo hacemos con buenas noticias, puesto que las de Alberto Mendoza, que se medía a su exequipo, cortaron una racha de dos meses sin ganar al imponerse por un tanto a cero al Atlético de Madrid. El Dinamo salió muy enchufado y, pese a que sufrió alguna contra, pudo adelantarse rápidamente en el marcador. Mediado el primer tiempo, llegó el único tanto del choque, que fue obra de Bea Torija, que muy atenta introdujo en la meta colchonera un rechace tras disparo de María Barrios. Posteriormente, pudo sentenciar el Dinamo, pero no lo hizo y le iba a tocar sufrir el acoso visitante, sobre todo en el segundo tiempo. Fíjese aquí esta jugada que, de nuevo, va a estrellar el balón en el larguero, el conjunto local. Como les decimos en el segundo periodo, se volcó el Atlético de Madrid y la gran actuación de la meta local, incluso el que el árbitro no viera alguna jugada polémica en el área del Dinamo como esta que vamos a ver, una mano clarísima, facilitó que los tres puntos, merecidos por otra parte, se quedaran aquí en Guadalajara. Ahora es un décimo en la tabla, con siete puntos el Dinamo. La próxima visita será salir al campo del Miguel Turreño. Nos centramos ahora en el Mundial de Karate, se lo hemos dicho también en nuestro avance. Nos visita Salvador Herraez, en BID, que es delegado provincial aquí, en Castilla-La Mancha, y que también es uno de los artífices de que este Mundial ha llegado aquí miembro, por otro lado, del comité organizador, que ha llegado aquí, me refiero a los multiosos de Guadalajara. Le agradezco lo primero, Salvador, que haya tenido este ratito para pasarse por Televisión Guadalajara, porque os vimos ayer que estáis en pleno proceso de que estén todos los detalles ultimados para que mañana, a eso de las nueve de la mañana, arranque el Mundial. Mañana empieza el Mundial, pero lógicamente llevamos más de un año de gestiones y estas dos últimas semanas, pues bueno, full time. Os vimos ayer y pudimos dar buena fe de ello. Salvador, ¿cuánta gente va a haber formando las delegaciones del Mundial de Karate aquí en Guadalajara? Que la mayoría ya les vemos por aquí, por las calles. Sí, sí, Guadalajara está tomada ya por el karate. Van a ser unos 1.400 competidores, a eso hay que añadir directivos, árbitros, diferente tipo de personal que viene con las delegaciones. Ha habido un curso, además, de arbitraje previo en los días anteriores, que han estado más de 250 árbitros de 70 países. Y bueno, pues los competidores prácticamente, como dices, están ya tomando Guadalajara. Llevan tres días también entrenando algunas selecciones que así lo habían solicitado. Y en torno a 2.000 personas participantes directamente, que esperamos que junto con los visitantes, pues llenen el multiusos todos los días. Ojalá sea así. Dinos un poquito, porque cuando hablamos del karate nos centramos fundamentalmente en Japón, pero ¿quién domina a nivel mundial ahora mismo en este deporte? Bueno, Japón es importante. Tuvo una época después que en competición, porque competición es una pequeña parte de lo que es el karate, y tuvo una época, unos años, que bajó un poquito, pero luego retomó el puesto que por justicia y por historia le corresponde. Pero hay equipos también muy fuertes, está Irán, Estados Unidos, por supuesto. Hay equipos europeos como Francia, potentísimo. España también, que tiene épocas. Ahora quizá no es su mejor época en competición, ha tenido épocas mejores, pero aún así está entre las primeras potencias. Bueno, ha citado algunos de los países que se van a poder ver en sus combates de karate en el multiusos, pero prácticamente tenemos aquí una representación mundial, como lo dice el propio mundial de karate. Sí, sí, sí. Pues 98 países creo que finalmente traen competidores. O sea que es una representación bastante importante de lo que es todo el planeta. Bueno, y eso lleva un trabajo deportivo y un trabajo también de seguridad, de que estén perfectamente acogidos, de que tengan sus sitios para pernoctar, sus sitios para comer. Hemos visto que habéis montado también una carpa justo en la entrada del multiusos, donde van a poder comer todos los competidores. Sí, hay dos carpas. Una, la entrada justo del multiusos, que esa carpa es para cafetería, para público, y con stands para tiendas de diferentes establecimientos relacionados con las artes marciales, de la propia Federación Mundial, de la Federación de Castilla-La Mancha, también tiene un stand. Y luego efectivamente por la parte de atrás hay otra carpa que es para competidores, árbitros y toda la gente ya relacionada con el tema, para que coman. Porque la competición empieza a las 9 de la mañana, termina sobre las 7 de la tarde, y es non-stop. Es todo seguido, no se para para comer. Lógicamente la gente tendrá que ir comiendo cuando pueda o cuando tenga un rato libre y tal, pero la competición es todo seguido los cuatro días. Bueno, Salvador Herreraiz nos ha dicho que desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo, lo único que para aquel que no disponga de tanto tiempo, si tiene que recomendarle un momento determinado del Mundial, ¿qué día se puede pasar? ¿A qué hora? ¿Qué recomienda? Sí, hombre, yo para empezar quiero decir que todas las tardes va a haber finales. O sea, que nadie piense que se van a desarrollar las eliminatorias, repescas, etc. Y las finales van a ser el último día, como en otro tipo de campeonatos, porque aquí todas las tardes, como hay muchas categorías, todas las tardes va a haber finales con sus ceremonias de entrega de medallas. Y para el que no pueda ir todos los cuatro días, como sería bonito, pues quizá el jueves por la tarde sea un buen momento, porque aparte de las finales de las categorías que se han desarrollado por la mañana, se va a hacer la ceremonia oficial de apertura, con el desfile de representantes de los casi 100 países, las banderas, todo, los discursitos de los responsables. Luego va a haber ocho karatekas de aquí de Guadalajara, además niños que van a sacar la bandera de la Federación Mundial. O sea, va a ser, ya como acto, va a ser bonito. Tenemos también una exposición de fotografía, no sé si tenemos también las imágenes para que nos la vaya comentando Salvador Herreraet, que es una de las novedades y que nos la encontrábamos ayer y que tú mismo nos recomendabas. Y dice, mira, fijaros, cuéntanos exactamente, porque es la evolución un poco del karate hasta que llega a Guadalajara, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, le tengo además gran cariño a la exposición, porque la he preparado yo personalmente. Es un resumen de unas 50 fotografías, desde que el karate nació en la pequeña isla de Okinawa, una isla a caballo entre Japón y las costas de China, pues hasta que llega a Guadalajara. De ahí, cómo pasó, con qué principales personajes pasó a la isla principal de Japón. De ahí, cómo pasó a Estados Unidos, como Occidente, con los militares americanos después de la Segunda Guerra Mundial. De ahí, a Europa, a España, con sus principales figuras, Castilla-La Mancha y hasta que llegamos a Guadalajara. Pero claro, todo eso resumido en 50 fotografías, pues ha habido que resumir mucho. Ha sido complicado. Ya para despedirnos, Salvador Herrraiz, que, insisto, es uno de los miembros del Comité Organizador del Mundial de Karate, que arranca mañana a las 9 en el Polideportivo Multiusos de aquí, de la capital. ¿Qué tipo de repercusión mundial está teniendo nuestra capital a través del karate? Hombre, está teniendo mucha repercusión. Yo diría que está empezando a conocerse Guadalajara-España, porque todo el mundo habla de Guadalajara en el extranjero y lo primero que se te va a la cabeza es a Guadalajara-México, lógicamente. Entonces, de esta manera, yo creo que vamos a situar a Guadalajara, por lo menos en su justo sitio. Y luego, pues desde el punto de vista de artes marciales, es una repercusión tremenda. Es la tercera vez que en España se hace un, cuarta vez en realidad, si contamos todas las categorías, un campeonato del mundo. La Federación Española tiene experiencia en eso, entonces estamos muy tranquilos en ese sentido. Pero claro, en Guadalajara, yo dudo mucho que se pueda repetir en un futuro un campeonato de esta categoría. Y con récord del mundo de participantes, que no lo hemos dicho. Eso es. Salvador E. Raiz Enví, delegado provincial de Karate, miembro del comité organizador del Mundial. Que mañana todo salga perfecto, que tenemos cuatro días apasionantes por delante, jueves, viernes, sábado y domingo. Y nada, a vosotros que os gusta el Karate y este medio de lleno, sobre todo que lo disfrutéis. Pues, bueno, lo disfrutamos como podemos, es un poco disfrute y todo lo contrario en este caso, pero bueno, haremos lo que podamos y yo invito a toda la gente que se acerque por el multiusos, que disfrutará bastante. Muchísimas gracias. Salvador E. Raiz, nosotros seguimos. Seguimos con más actualidad deportiva del día, que también pasa por la Copa del Rey y esa eliminatoria que va a disputar desde las 8 de la tarde el balonmano Guadalajara frente al sinfín. Visita en los de Mateo Arralda Santander, partido a única vuelta. El que gane continuará, tendrá premio de medirse contra los 8 mejores, el que pierda eliminado. A las 8 de la tarde, el balonmano Guadalajara juega frente al sinfín en Santander, partido correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Mateo Arralda regresa así al polideportivo de la Albericia, donde vivió momentos importantes de su carrera, defendiendo la camiseta del desaparecido Teca. El rival de esta noche no tiene nada que ver con aquel equipo cantabro que dominó nuestro balonmano. Milita en división de plata y ocupa la mitad de la tabla. Aún así, Arralda le tiene estudiado y pese a que la lógica señala que el balonmano Guadalajara debe pasar la eliminatoria, no quiere ningún tipo de despiste. En ataque tienen dos jugadores, Álvarez y Lohom, central y pivote, que se entienden realmente muy bien, dos jugadores que ya han estado en división de honor. Tienen una defensa normalmente 6-0, con salidas en los centrales. A ver, es un partido que si nosotros estamos a nuestro nivel, sobre todo mental, y eso conlleva intensidad, fuerza, dinamismo, estar concentrado, debemos de pasar. Entre los que estarán esta noche en la albericia, el internacional brasileño, que hablaba así, de la presión de salir hoy como favoritos. Todos están hablando de eso, que tenemos que ganar sí o sí, y nosotros tenemos este pensamiento también, que tenemos que ganar. Pero yo acabo de llegar aquí, yo no sé cómo voy a jugar en Santander, pero todos están hablando ahí que va a tener la pista un poco pequeña, la ficción está ahí, pero tenemos que ganar sí o sí, vamos con todo para ganar, seguro. Para la cita de las 8, Garralda espera poder contar con todos sus efectivos, incluido Coque Fontenla, que evoluciona favorablemente de su esguince de tobillo. El premio de pasar esta ronda a partido único, recibirá la siguiente a uno de los poderosos de la Sobal. Ganar en Santander significa, pues, tener una eliminatoria contra los equipos que quedaron los 8 primeros la temporada pasada, es un buen premio, es un buen premio, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos obligación deportiva, por así decirlo, una obligación de ganar en Santander. Y también tiene partido de Copa esta misma noche, a eso de las 8 y media, el Brihuega, va a tener un rival en frente de Enjundia, y es que le va a visitar un primera división, el Montesinos Jumilla, en teoría favorito el equipo de primera división, pero los briocienses están dispuestos a dar la sorpresa. Con mucho que ganar y poco que perder, y sobre todo la ilusión por las nubes, así recibe hoy a las 8 y media de la noche en el Virgen de la Peña, el Brihuega al Montesinos, equipo de primera división y teórico favorito ante el conjunto briocense de la división de plata. A su favor, los de Rubén Barrios tienen el jugar en casa y el que la eliminatoria sea a partido único, sistema que ya acabó ayer con cuatro primeras eliminados. Para esta noche, el técnico del Brihuega no hará probaturas, puesto que el objetivo es pasar ronda y medirse en la siguiente a uno de los grandes, entiéndase, Barcelona el Pozo o Inter, entre otros. En el Brihuega ya hay convocatoria, se quedan fuera Rubén Marcos, Juan Alique y el tercer portero, Rafa Mérida. El choque a las 8 y media. Los socios no pagan, mientras la general costará 5 euros. Se espera una gran entrada para recibir a todo un equipo de primera división. Gracias. Gracias.